Una experiencia muy linda, algo hermoso que hacemos todos los años. Todos los años venimos con nuestro equipo, como ven, somos un gran equipo de trabajo, trabajando desde horas muy tempranas para brindarle a toda esta gente populosa del barrio del Circuito 5, brindarle todo este despliegue que estamos armando como entrega gratuita de pororó. También hacemos algodones de azúcar, que ya lo empezamos a producir y hacer desde el día sábado que estamos trabajando ya, desde el día viernes que estamos trabajando con esto. Así que, muy, muy lindo, todo muy lindo, hermosa experiencia. ¿Te sorprendió la cantidad de gente que vino este año? Sí, muchísima, muchísima, muchísima. Superaron otras expectativas al 100%, mucha gente. También hay que mencionar que esto no lo hace un gobierno como el nacional, lo hace solamente un gobierno que piensa en la gente, ¿no? Lo hace nuestro gobernador. ¿Qué trajeron para hacer? Tenemos las pizarras con las acuarelas, las mesitas con los dibujitos y lápices de colores y también las chicas están allá con las pintas caritas. ¿Ustedes son de él? La División Relaciones Comunitarias. ¿Relaciones Comunitarias? De la policía, exactamente. ¿Qué te parece? Es algo hermosísimo poder compartir con todos los chicos y creo que es algo único, que se celebra una vez al año y la verdad que es impresionante la convocatoria que tiene. ¿En qué consiste el trabajo de la militancia hoy? Consiste en darle la oportunidad a la gente humilde como yo, de que tenga la misma capacidad de recibir, que el gobierno esté presente para lo humilde y que una simple mamá como militante venga y haga el servicio vocacional de la militancia. ¿Qué te parece esto, este tipo de fiesta y trabajar para la comunidad? Muy lindo, muy ratificante. También tiene una enseñanza para los más chicos que también puede el día de mañana servir a sus prójimos. Más cuando ahora estamos en una situación, perdón, una situación como estamos pasando a nivel nacional que no favorece a los humildes, favorece a los ricos nada más. ¿Este es un gobierno de la gente? ¿Este? Este es, igualdad para todos. No importa si es rico, si es pobre, igualdad para todos. Y es una política de nuestro gobernador, o sea, la prioridad son los niños y él lo manifiesta en cada actividad. Una de ellas es esta, es una actividad que se viene organizando ya, todo el mes de agosto ya sabemos que se van a dar. Estuvimos presentes en las escuelas entregando los juguetes y ahora estamos acá compartiendo con todos los vecinos de lo que es la jurisdicción 5. Como militante, ¿qué te significa esto? Y es hermoso estar con la gente, la verdad, con los niños, entregar, darle una alegría, una sonrisa a los niños, un regalo, un presente, es lo mejor. Es política de nuestro gobernador. Gracias.